Hola, tengo aquí mi teléfono Blue Studio 5.0 II D532U. Este teléfono es un teléfono Dual SIM, 4G, liberado para todas las operadoras. Tiene un procesador Dual Core de 1.3 GHz, cámara delantera de 5 megapíxel, perdón, cámara trasera de 5 megapíxel y delantera VGA. Una pantalla de 5 pulgadas, de 16 millones de colores. El teléfono en su pantalla está impecable, no tiene ni un rayoncito. Vamos a sacarlo. El teléfono viene con su Google Play Store. Para instalar todas las aplicaciones originales. Viene con varias instalaciones ya preinstaladas. El Facebook. Google. El WhatsApp. Twitter. Messenger. Messenger. Mapas. El teléfono en general está impecable. Está, la cámara, la cámara trasera. Y ahí está la cámara delantera. como les dije el teléfono está liberado para todas las operadoras el teléfono es 4G pero yo nunca he podido navegar con él en 4G ya que lo tenía con Digitel en Digitel si navegaba en 3G H+, pero nunca tuve la suerte de poder navegar en 4G con él pero he escuchado de otros usuarios que si han navegado en 4G con Movistar bueno el teléfono a pesar de que es un dual core es un teléfono que se convierte en un Bastante rápido Se maneja muy bien Está la versión del Android Es el 4.2.2 Ahí está toda la información Del teléfono Vamos a ver dentro de la cajita A ver que hay Está su cargador Audífonos Esta es la La cubierta que trajo original Y su manual Bueno, el teléfono está completo Impecable Listo para usar 4G Liberado para todas las operadoras Cualquier cosa Me pueden contactar por aquí O por la sección de preguntas de Mercado Libre Muchas gracias Muchas gracias Gracias.